Qué placer enorme tener a Marcos Novalo en línea para que nos ayude a pensar un poquito este momento tan convulsionado de la Argentina. Marcos, ¿cómo va? Gustavo Tubio, todo el equipo de La Trinchera. Buen día, gracias. Marcos, ¿estás? Te escucho un poco mal, no sé si es un problema de... Ahí van a tratar de arreglar un poquito el retorno. Marcos, queríamos pensar con vos este momento tan convulsionado. Ha sido una semana, y es una semana muy movida políticamente, después del discurso del presidente, del discurso de Axel. Da la sensación, no sé si opinás igual, que hay mucho ruido alrededor de un presidente que lo que necesita puntualmente es tiempo, ¿no? Para terminar con la recesión, para ver si puede cambiar los números de la inflación. Y mientras tanto, desde el lado del presidente y desde la oposición hay mucho ruido. Sí, sí, es un ruido cargado de polarización ideológica, digamos, y contribuyen, creo que los dos lados, ¿no? Me parece que el presidente, aun cuando abrió una vía de negociación con el Congreso y los gobernadores, cosas que me parece que estuvo bien, de su discurso del viernes pasado, lo hizo con un tono muy cerrado, digamos, ¿no? Y me parece que eso se le reprochó y con razón. Y la siguió, la siguió ayer con ese acto en su escuela, donde volvió a machacar con temas ideológicos, ¿no? El aborto, el zurdaje, como él dice, los rojos que hay que combatir, hablándole a chicos menores de edad, digamos, ¿no? Cosas que hacían, hacía el kirchnerismo, hacía masa en la campaña electoral y se le criticaban, y creo que hay que criticarle también a Milley, ¿no? Y Kicillof contesta con la misma moneda, o peor, digamos, ¿no? La respuesta de Kicillof del lunes fue muy penosa, creo, ¿no? No solamente en términos de la polarización, de la respuesta en espejo a todo lo que dice Milley y todo lo que propone Milley, sino el rechazo a siquiera sentarse a conversar, digamos, ¿no? Decir, bueno, tal vez no vaya, voy a llegar tarde, no sé, es una cosa muy chiquilina que creo que devalúa el rol del gobernador bonaerense, que es un rol importante, digamos, ¿no? Me parece que la provincia o la provincia del país no puede ser manejada de esa manera. Mientras tanto, Marcos, la sociedad que se está comiendo un cachetazo muy fuerte y la clase dirigente, como vos bien señalás, ¿no? Poniéndose en el ombligo de la vida de la Argentina, ¿no? Como los grandes protagonistas de la historia, cuando en realidad los protagonistas son aquellos que, insisto, se están comiendo cachetazos, todos nosotros, ¿no? Cada vez que tenemos que pagar una cuenta, cada vez que tenemos un gasto, la estamos pasando mal y el tema es por cuánto tiempo y cuánto tiempo la sociedad puede aguantar esto. Mirá, yo creo que ahí hay una parte que tiene que ver con cómo nos hemos amoldado a un proceso de empobrecimiento de muy larga duración, ¿no? Que lo montó el kirchnerismo para administrar su fracaso y ahora me parece que le está sacando provecho mi ley, digamos, ¿no? O sea, la sociedad realmente es increíblemente, en términos de sus parámetros históricos, digamos, de ser una sociedad muy movilizada y resistente al ajuste, digamos, ¿no? La verdad que en los últimos 12 años hemos vivido un proceso de empobrecimiento con esta inflación permanente que fue administrado por un kirchnerismo que convenció a mucha gente de que eso era lo que merecía, digamos, ¿no? O sea, mejor esto que el cambio, digamos, ¿no? Con esa idea siguió gobernando el kirchnerismo con Cristina y después con Alberto. Y me parece que ahora le está sacando provecho a mi ley a favor del cambio, digamos, ¿no? Está diciendo, bueno, en este proceso de empobrecimiento hay una última etapa, que es la que vale la pena, todo lo demás fue inútil, pero esto vale la pena porque hay luz al final del túnel, porque hay algún proceso de nuevo que es un país que va a ser más productivo, más exitoso, digamos. Yo creo que eso prende y, digamos, va no solamente en términos de discurso político, sino en esta conformación, digamos, de una sociedad que está muy resignada, digamos, muy harta, muy... también enojada, pero principalmente muy harta, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso le va a favorecer al gobierno y yo no creo que... No creo que esa... que... digamos, no es que va a ser infinitamente flexible y tolerante la sociedad, pero hay un margen. Hay un margen, si lo administra bien va a tener tiempo y va a haber tolerancia. Ahora, el problema es que en el medio Millet introduce una serie de ruidos, algunos ideológicos y otros de exceso de autobombo, por decir así, ¿no? De autoconfianza, de creerse que, digamos, que tiene la varita mágica. Un poco lo que vos decías de un protagonismo descoyante, digamos, ¿no? Eso, por ahora, decirme, pero en algún momento va a adaptar, digamos, va a cansar también, va a entrar en la zona del hartazgo, digamos, decirme... Si él machaca todo el tiempo con el mismo discurso ideológico contra los surdos, contra todos los que se le oponen, que son todos unos tarados, digamos, él es un genio y todos los demás son unos tarados. Por ahora, digamos, polariza a su favor, pero en algún momento eso va a generar la sensación de, bueno, estamos en manos de un tipo que no escucha a nadie, digamos, o sea, que se va a cansar la gente. Marcos Novaro, qué placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchaba y recordaba algo que leí hace un par de días que escribiste que me pareció muy interesante y tal vez estaba bueno a ahondar en eso, porque lo que yo empiezo a deducir, humildemente, ¿no? Es que lo que estamos viendo es cómo de ambos lados de la grieta juegan para su tribuna, ¿viste? Uno, seguramente kirchnerista, lo vio a Axel y le dijo así, y se la respondió al presidente. Y seguramente quien haya votado o quien esté más cercano, hablo del 30 o del 55% a mil ahí, seguramente habrá disfrutado o disfrutará de la manera en que trata a sus adversarios. Y al mismo tiempo estamos recordando, y ahí me quiero centrar, a la figura de Néstor de hace unos años, cuando bajó el cuadro, cuando empezó, vos creo que lo nombrás muy claramente como la comunión religiosa con Neve de Bonafini, plantar ahí, a partir de ahí, las bases de su poder presidencial. Estamos ante lo mismo. Y aquello duró 20 años, y recién después de un tiempo se empezó a descreerle. Esto puede ser más corto, porque encima los bolsillos están flaquísimos y la angustia cada vez más grande, ¿no? Sí, sí, no, aún en el mejor de los casos va a haber un boom, digamos, económico que sostenga mi ley en su relato de refundación, de renacimiento y de liderazgo mesiánico, digamos. Me parece que en eso no va a tener la suerte que tuvo Néstor Kirchner, que encontró una economía que funcionaba sola, digamos, ¿no? Que la verdad es que el esfuerzo lo habían hecho otros, ¿no? Entonces yo creo que en eso debería ser mucho más prudente y la polarización puede tener efectos más conflictivos, ¿no? Porque cuando no hay tanto combustible económico, se recurre a otros instrumentos, ¿no? Los instrumentos de la confrontación son más necesarios para la política. Y entonces la enemistad puede reemplazar el boom económico, digamos, hasta cierto punto, y por lo menos para beneficio circunstancial de alguno de estos actores, digamos, ¿no? Y eso es un peligro porque Argentina tiene una historia de confrontaciones políticas muy duras. La grieta, lo combinamos, la grieta de la etapa kirchnerista fue bastante cruenta, digamos, ¿no? Sí, sí, gritas en el aseante. Dañina, molestia, claro, pero, digamos, nosotros tuvimos enfrentamientos durísimos. ¿Qué te parece? Peronismo y antiperonismo, izquierda y derecha en los años 60 y 70, digamos, muy violentos. Entonces, no es que este país, digamos, es pacífico para siempre, puede no serlo, digamos, ¿no? Lo vemos en Brasil, donde ya se ha establecido que la política está contaminada de violencia y parece que eso es normal, digamos, ¿no? Marcos, con relación a esto, me quiero meter un poquito la cuchara en este tema de lo que fomenta la violencia, ¿no? Yo estoy convencido que, por ejemplo, la incultura fomenta la violencia. Y quiero preguntarle al sociólogo, Novaro, ¿qué opina con relación a esta discusión entre Mondino y Saracho, no? Mondino diciendo que alguien que no terminó el secundario prácticamente no puede ser legislador. Y Saracho, por su parte, que por supuesto, pobrecita, ella no tiene la culpa de haber nacido donde nació, pero ella permanentemente, producto de la agrupación política a la que pertenece, hacen un culto a la incultura, que es realmente dañino, peligroso. Sí, sí, los dos lados son horribles, digamos, ¿no? Porque hay un problema, hay un problema de, digamos, de nuestra élite política y de nuestra élite legislativa en particular. Si uno ve las estadísticas, en el Congreso hay cada vez menos profesionales, no solamente menos profesionales con idea de lo que tienen que legislar, sino menos gente que se ha estudiado, o sea, gente que no terminó, ni la judicial, ni el secundario en muchos casos. Entonces, personalizar siempre es incómodo y no viene a cuenta. El asunto es, este es un problema, digamos, de larga data, de deterioro de la dirigencia política. Gente que no sabe ni siquiera escribir un proyecto, no sabe los temas que tiene que legislar. Eso es muy malo, digamos, ¿no? Mondino lo personaliza en alguien simplemente para hacer más confrontación, más polarización y agarrársela con los piqueteros, que es un tema, digamos, que está de moda y a la gente le cae, por ahora, simpático porque parece que los piqueteros son los culpables de todo, que se yo. Bueno, no es la mejor forma de hacerlo. Y la respuesta, de hecho, sí, es bastante horrible, ¿no? Porque es una respuesta de, sí, del alparagata sí, libros no, digamos, ¿no? Con eso no vamos a ir lejos, digamos, ¿no? O sea, es como si la educación fue una forma, digamos, de pervertir la esencia buena del pueblo pobre argentino, que es hacer más pobrismo, más culto de esta... De, digamos, convertir el fracaso en nuestra condición e identidad nacional. Eso, la verdad, que no... A mí me simpatiza menos todavía, pero la verdad que todo esto viene en un caldo, digamos, donde la confrontación está para favorecer a los dos extremos e impedir cualquier diálogo medianamente sensato, ¿no? Marcos, como siempre... Raúl, ¿o? No, 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 está bien, te estoy ahí. Nada, te queríamos agradecer enormemente esta charla, estos minutos, y mandarte un enorme abrazo. No, gracias a ustedes, sí, sean bien. Gracias, gracias. Marcos Novaro, ¿eh? Sociólogo, filósofo, politólogo, un gran pensador de este momento de la Argentina.